¿Te has preguntado por qué las muertes por infarto han aumentado tanto en los últimos años? ¿Por qué cada año aumentan más los derrames cerebrales? ¿Por qué cada vez hay más cáncer? ¿Por qué ocurre esto si cada vez tenemos más tecnología, supuestamente comemos mejor y hacemos más ejercicio? Hay un ingrediente que se ha apoderado de nuestros desayunos, almuerzos, comidas y postres. Está presente tanto en comida dulce como salada, en las salsas que utilizamos, los productos que compramos en la tienda, en los puestos de perros calientes y hasta en los restaurantes más elegantes. Es un ingrediente silencioso y pocas veces sabemos si lo utilizan porque tiene poco olor y sabor. Este ingrediente asesino es el aceite vegetal, un invento del siglo XIX que nació con la industrialización. Se trata de un alimento ultraprocesado que no es natural. El marketing detrás del aceite vegetal se encargó de satanizar otros tipos de aceites, centrando su estrategia en acabar con su competencia y llenar los bolsillos de aquellos pocos que descubrieron cómo producirlo. Las élites manipularon la información que se le da a los médicos y nutricionistas, aquella que se enseña en las escuelas de medicina, solo para que en su momento este tipo de aceite fuese el más recomendado por médicos y aumentar así sus ventas a niveles astronómicos. Nos lavaron el cerebro para hacernos creer que el aceite vegetal, aquel que viene del girasol, la canola, la soya, el algodón y del maíz, es el que deberíamos consumir los humanos para ser saludables. Esta desinformación es en gran parte responsable de la gran abundancia de enfermedades que hay en la actualidad. Satanizan la grasa saturada que viene naturalmente de la vaca, aquella que encontramos en la mantequilla, como si fuera el peor invento de la naturaleza. La grasa saturada se encuentra abundantemente en la leche que producen todos los mamíferos y es necesaria para que un pequeño becerro se convierta en un toro indomable. Incluso hay abundante grasa saturada en la leche materna. Y si fuera tan mala, veríamos más infantes con infartos cardíacos y cerebrales, pero este no es el caso. Mi intención no es decirte que nunca en la vida vuelvas a comer pollo frito. Pues todos sabemos que es delicioso y, como dicen por ahí, uno al año no hace daño. Lo que quiero decir es que ignorar los compuestos químicos que contienen estos aceites elevará tu riesgo de muerte por infarto cardíaco, cerebrovascular, cáncer y aumentará la inflamación en tu cuerpo. Lo más seguro es que cada uno de los platos que comes en el día tengan este ingrediente, así no lo sepas. Quédate hasta el final, pues voy a darte una guía de cómo evitar estos alimentos, cómo consumir aceites saludables y te voy a decir cuál tipo de aceite es el mejor para tu salud. El aceite vegetal es el más grande veneno de la nutrición moderna y tenemos que hacer algo al respecto. Las tres principales causas de mortalidad a nivel mundial son la enfermedad cardiovascular, el cáncer y los accidentes en general. Las dos primeras representan casi el 80% de las causas de muerte en el mundo. Desde los años 90, las causas de muerte por enfermedad cardiovascular y cáncer vienen aumentando alarmantemente. Pero, ¿qué ocurrió en los 90 que la tasa de muerte por estas condiciones aumentaron de forma tan alarmante? Fue en 1992 cuando se creó la famosa pirámide de la alimentación. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos creó la pirámide alimenticia en 1992, colocó los cereales en la base de la pirámide y las verduras y frutas en el siguiente nivel más grande. Estos eran los alimentos que se suponía que constituían la mayor parte de nuestra dieta. El siguiente nivel estaba dividido, los lácteos a la izquierda y las proteínas a la derecha. La punta de la pirámide estaba reservada para las grasas y los dulces. Lo que no consideraron es que al recomendar carbohidratos en la base de la pirámide, es decir, la más grande e importante con cereales y frutas, estaban haciendo un daño gigante pues, Hoy en día sabemos que el exceso de carbohidratos es el segundo veneno más grande que consumimos diariamente. Además, los aceites que se utilizarían industrialmente para preparar dichos cereales son principalmente los aceites vegetales. Pero, ¿cuál es el origen del uso de aceites vegetales y de dónde viene el odio hacia la grasa saturada que viene de la mantequilla? Hasta finales del siglo XIX, a nadie le importaban mucho las semillas de algodón. Había demanda de fibra de algodón y las semillas inútiles se tiraban a la basura. Pero cerca del cambio de siglo, la empresa Procter & Gamble percibió una oportunidad de negocio y comenzó a incorporar aceite de semilla de algodón barato en sus productos. Este esfuerzo culminó con el lanzamiento en 1911 de Crisco, una manteca vegetal que ahora se sabe es supremamente inflamatoria y dañina por su alto contenido de grasas trans. Durante los siguientes 30 años, el aceite de semilla de algodón reemplazó a la manteca de cerdo en muchas recetas y se convirtió en el rey de los aceites vegetales. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, este aceite estaba desapareciendo y el aceite de soya estaba entrando. Economía sencilla, el aceite de soya era más barato. En la década de 1950, los aceites vegetales eran algo populares, pero gracias a un médico llamado Anzo Kess, estaban a punto de volverse mucho más populares. Esto se debe a que en 1955, Kass se reveló su tesis de que las grasas saturadas causaban enfermedades cardíacas. No se basó en buena ciencia, pero aún así, su teoría ganó fuerza imparable. La Asociación Americana del Corazón comenzó a recomendar que las personas reemplacen las grasas saturadas con grasas poliinsaturadas. Pronto, los aceites vegetales se conocieron como saludables para el corazón, mientras que las grasas saturadas, como la manteca de cerdo, el aceite de coco, el aceite de palma y los huevos, se convirtieron en sinónimo de enfermedades cardíacas. Las revistas más famosas del mundo estaban expandiendo el mensaje. Se convirtió en una bola de nieve de información falsa imparable. Desde entonces, se han publicado decenas de artículos importantes creados por renombrados expertos en nutrición que, en gran medida, han concluido que las grasas saturadas no tienen efectos significativos sobre las enfermedades cardiovasculares, la mortalidad cardiovascular o la mortalidad total. El desafío actual es que este nuevo consenso sobre las grasas saturadas sea reconocido por los responsables políticos, quienes en Estados Unidos han mostrado una marcada resistencia a la introducción de nueva evidencia. Esto nos hace preguntarnos si hay intereses económicos detrás de todo esto. Los aceites vegetales debemos evitarlos porque son altos en grasas trans artificiales, creadas mediante un proceso de hidrogenación. Este proceso se utiliza para volver sólidos aceites que normalmente son líquidos a temperatura ambiente. Esto mejora la estabilidad y la vida útil de los productos alimenticios. Las grasas trans elevan el LDL, colesterol malo, y reducen el HDL, colesterol bueno, incrementando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Aunque muchos países han tomado medidas para limitar o prohibir el uso de grasas trans artificiales, todavía pueden encontrarse en alimentos procesados que utilizan aceites parcialmente hidrogenados. Estos aceites causan también desequilibrio de ácidos grasos omega-6 y omega-3. Los aceites vegetales suelen ser ricos en ácidos grasos omega-6, mientras que el consumo de omega-3, encontrado en abundancia en pescados grasos, por ejemplo, es generalmente más bajo en dietas occidentales. Es decir, comemos mucho omega-6 y poco omega-3. Ambos son esenciales, pero el exceso de omega-6 promueve la inflamación, lo que se asocia con un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Como si fuera poco, los aceites vegetales poliinsaturados son susceptibles a la oxidación, tanto durante el procesamiento como al cocinar a altas temperaturas. Los productos de la oxidación incluyen compuestos potencialmente tóxicos que pueden contribuir al estrés oxidativo y la inflamación en el cuerpo. Esto ocurre principalmente cuando se reutiliza el aceite, ya que rara vez se cambia en establecimientos de comida rápida. Las mejores fuentes de grasa que puedes consumir son el guí, la grasa proveniente de la mantequilla, el aceite de oliva y la grasa del aguacate. Estas grasas son buenas para el corazón y su resistencia a la oxidación es supremamente alta en comparación con la grasa vegetal. Siempre que puedas, procura utilizar aceite de oliva para cocinar. Si vas a agregar grasa a tu comida, prueba el guí y si quieres una buena fuente de grasa en forma de fruta, no hay mejor opción para tu corazón que el aguacate. Al desentrañar la verdad sobre los aceites vegetales y su impacto, nos enfrentamos a la urgencia de cambiar nuestra dieta. Las alternativas saludables que hemos explorado no solo prometen un futuro más sano, sino que nos empoderan para tomar decisiones informadas. Es hora de actuar por nuestra salud y bienestar. Gracias.